Salió Nico Sánchez, tocó para Acuña, Acuña casi de 10, apura gafeta, la sacó para afuera para Iván Pichud, Iván Pichud mide el centro contra el alguien, lindo centro, Milito se pasó, le quedó, ¡táll! ¡Rosher! ¡Gol! ¡Martínez! ¡Gol! 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 ¡De Rosin! ¡De Rosin! ¡Baile, mi negro, baile! ¡Baile, negrito, baile! ¡Baile, negrito de mi corazón! A Rosin Martínez que tanta manija le dimos en la previa. De taco la terminó empujando, toda desde la derecha a Pichud, la metió para Acuña, Acuña en medio, recibió de espaldas el moreno, el negro, el cafetero, para que de espaldas y de taco, ante el Catadí hacia Orión que se quedaron mirando perplejos, como definía Roger, terminando haciendo un gol memorable el delantero de la academia. Les dije, este delantero me encanta, este delantero me fascina, hoy debe ser el domingo de los morenos. Primero me enamoré de Sayature, ahora me enamoro de Roger Martínez. Es un domingo negro de fútbol, para que Racing le arranque ganando a vos, conoceros. La definición de Roger Martínez es memorable. De espaldas, de taco venciendo a Orión, pero la concepción de la jugada es de un Racing bien ofensivo, con los dos laterales lanzados en ataque, con cambios de dirección, la empezó Acuña, cambió a Pichud, de este para Grimi, de Grimi adentro para Roger Martínez. No llegaron los desplazamientos defensivos de Boca, a cubrir todos los sectores del campo, y un Racing creativo en esta acción, y con mucho sentido ofensivo, perfora por primera vez a la defensa del equipo del Vasco de Rogarina, con un golazo de Roger Martínez. Domina el Chaco, 48-40, la última bola de la noche, la última bola del partido, y es de Boca. La tiene Palacios, Palacios cae, el árbitro dice que siga, lo va a ganar Racing, señores, lo va a ganar Racing, le va a ganar Racing a Boca, otra vez, pelota para Bou, Bou en el área, Bou lo liquida, no tiene cerca de Paul, está Bou, le dio de zurda, afuera, afuera, señores, saque de arco para Boca, ganó Racing. ¡Carol Racing, Carol Racing, Carol Racing, Carol Racing, Carol Racing, Carol Racing, con gol de Roger Martínez, en el primer tiempo, cuando el partido era casi de madrugada, cuando Boca manejaba la pelota, un taco de Roger Martínez, cuando el canadilla cerraba, y cuando Orión no llegaba, para darle la victoria a la Academia. La Academia sigue vivo en el campeonato, la Academia agudiza la crisis de Boca, se festeja en Avellaneda, se grita por Racing, que le ganó a Boca, por un tanto contra cero. No, señores, mañana en los diarios hablarán de ti, dirán que Racing le ganó a Boca, no cero. Terminó el partido en Super Mitre Deportivo, con los relatos de Gabriel Anelo. Super Mitre Deportivo.